Lleva años, pero en enero primero, ustedes vieron a Mariana Nogales montarle caldero en Aguadilla para detener otra construcción. Allá hay dos proyectos, el hotel de Cliff Villas y otro más, son dos que paralizaron, una hasta un gazebo y un establo de caballo. También, otro de las noticias, enero 15, advierten sobre el impacto ambiental que tendría la extensión de la PR-10. Esa carretera beneficiaría no menos de 10 o 12 municipios del Puerto Rico abandonados y no están. Ahí va, aparecen. Enero 15, manifestación en la playa de Atillo, termina con daños a la propiedad, convocada por Eliezer Molina, ocasionaron daños a portones de la iglesia y otra propiedad privada en el barrio Cañizales. O sea, la violencia ha estado en todo sitio. Enero 21, Noticel, los gatos negros amenazan la vida de Paquito Párez. Y, decí que el SIC investiga. Este es el SIC investiga. Ni el SIC, ni el FBI, ni nadie le interesa. Los dueños, enero 26, del terreno de Aguadilla, encima de la cueva Las Golondrinas, son amenazados. Enero 30, nuevo operativo ecoterrorista, dirigido por Eliezer y Mariana Nogales, atacan la propiedad de Cliff en Aguadilla, rompen verjas, le tiran piedras a los guardias privados, los guardias tiran balas de goma y la prensa pone a los guardias privados, bregueando la propiedad privada, como los malvados, como hicieron en la casa de los suegros de Jennifer González, que había un vigilante contratado, un guardia, y lo intimidaron, hicieron barbaridades. Febrero 16, Noticel, socialistas y MBC opuestos al proyecto de la restauración del Hotel Normandy. Es una inversión de 120 millones de dólares, con 500 estacionamientos públicos, debajo del sitio de Coal. No. Febrero 18, el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden de protección por acecho contra Eliezer Momeolina, por hostigar, insultar y seguir al empresario de Aguadilla, Pierre, Carlos Román González y su familia. Febrero 20, amigos del Maris Cuba Drivers, esto es lo mismo que moderación del Hotel Normandy. Y también se oponen al Hard Rock Café Hotel en el recinto sur o la Concepción de Gracia. También el PIB, febrero 20, opuesto a las fincas solares en el sur. Marzo 5, guerrilleros playeros de Victoria Ciudadana se metieron en sol y playa a quitar restos de la verja. O sea, pulseo, forcejeo, tres arrestados, se metieron con maquinaria a remover el muro, otro más. O sea, esto es todo tiempo. Abril 8, los gatos negros amenazan con otro golpe de Estado, con sus capuchas negras. Después le cayeron arriba a Rivera Shatz y a las redes por sus activos. ¿Verdad? Vamos a seguir. Abril 14. El campamento Resistencia promueve el uso de bombas Molotov. Molotov, en mayo primero, en una revista Jacobin, Rafael Bernabé, Puerto Rico es tierra fértil para el avance de ideas anticapitalistas. Y dice que los independentistas dominan en Puerto Rico el liderato de los movimientos sociales, mujeres, sindicales, ambientales y estudiantil. La gente sabe quiénes somos y quién los apoya. Mayo 11, el nuevo día, página 10, Cheito Madera arrustado en Guayanilla por bloquear construcción Torre de Telefonía. Y le sale Jimmy Borrero a apoyarlo. Es decir, esto lo hemos estado viendo todo el tiempo. Y acuérdense que estos mismos grupos tenían dinero para sacar y meter, viajaron a Nueva York. ¿A qué? A hostigar la policía. Y ese es el tipo de cosas. Muchos de ustedes me preguntan, si yo hubiera sido gobernador, ¿qué yo hago? Inmediatamente ordenaba al secretario de Justicia a radicar el libro completo de cargos de todos los delitos cometidos. Y no me llevaba así nada más, me llevaba a todos los que estaban. En segundo lugar, haría unas declaraciones pertinentes, no para defender a Jennifer González, sino para defender el derecho de los ciudadanos a poseer propiedad privada y a que se respete y a que nadie tome la ley por en las manos. Y finalmente, iría personalmente a la FBI a radicar las querellas correspondientes porque esto es demasiado. Pero obviamente eso no va a ocurrir porque en Fortaleza, después que sea freír a Jennifer González, se lo van a dar. Y yo, como les he dicho, a ustedes muchos dicen, ah, tú estás con Jennifer. Este es, yo no estoy con nadie. Yo no, primero yo no voto ya en elecciones de Puerto Rico. Y me importa un bledo si es Jennifer o es Pierluisi. Aquí hay un principio detrás y es que estamos perdiendo a Puerto Rico. Y los violentos dominan Puerto Rico. Y la prensa apoya a los violentos. Y el terrorismo es una cuesta resbalosa para abajo. Sigue deteriorando y deteriorando. Y un día de esto le van a pegar un tiro a alguien justificándolo que están regresándole las playas al pueblo o protegiendo las tortuguitas o algo así. Eso es lo que a mí me preocupa. Y me preocupa enormemente. ¿Verdad? Pero ya tengo a Peter por ahí. Peter Miller, adelante. Que tengo una entrevista ya mismito. Adelante. ¿Qué tú querés que te diga? O sea, esta, mira, Elie, este chichón de piso viene amenazando gente desde hace ya como par de años. Bueno, cualquiera que lo ve sus lives en Facebook, él viene y amenaza al político de turno. Siempre es del PNP. Aunque la semana pasada vino y le tiró a matar al Pip, que fue bastante jocoso. Bien chistoso ver esas cuentas falsas del Pip en Twitter. Cuando viene alguien que era pana de ellos y les tira y se vuelve el... Bueno, o sea, es una comedia ver los insultos que sacan y cómo se vuelven loquitos y todo eso. O sea, que este es un hombre que viene incitando a la violencia ya hace como dos años. Y el que... Y si estoy mal, que alguien me lo demuestre. Porque tú ves esos Facebook Live y es sacado... Y entonces es la misma cosa del libro de Pedro Albizu Campo. Albizu Campo daba unos discursos bien feroces, amenazaba. Y entonces cogía a los imbéciles que eran sus fanáticos y los tiraba al medio. Y eso era lo que sufrían las consecuencias. Pero, como tú dijiste, el gobierno federal le echó el guan... Y Muñoz Marín le echaron el gancho al loco de Albizu. O eso era lo que era. No fue la radiación. Le echaron el gancho. Y efectivamente lo callaron. Aquí, este tipo está por la libre. O sea, ya van... Pero no es nada más. O sea, aquí hay arquitectos muertos. Hay agentes extranjeros aquí. Aquí... O sea, esto es un problema mayor. Sí, es el mismo corillo. Porque la necesidad de ellos, de... Tú sabes, su megalomania, su necesidad de protagonismo es tal... O sea, esto no es como... Esto no es un trabajo para Dick Tracy. Este... O esto no es una obra de Mickey Spillane. Esto es gente que está todo el tiempo en Twitter, están en Facebook, están en Instagram. O sea, ¿cómo yo sabía que eso iba a pasar ayer? Porque ellos lo vienen pregonando desde hace una semana. En todos los medios. O sea, aquí no hay que ir muy lejos para encontrar quiénes son los que están haciendo esto. Y sí, hay un derecho a protestar. Hay un derecho a libre asociación. Lo que no tienes un derecho es de metértela en la casa a alguien. Porque tú determinaste que lo que hizo fue ilegal. Y porque tú determinaste eso, viene y te metes allá adentro y te pones a vandalizar. O sea, en una isla donde yo creo que un 40% de los hogares no tienen conexión a acueductos. Donde la prensa colonial viene y convierte a los invasores de terreno en una especie de juanas de arco. ¿Cuántos de nosotros lo hemos visto? Doña Pepa no tenía donde vivir. Así que encontró un terreno para que su familia se pudiera criar. Y entonces viene Doña Pepa y dice, ¡Ah! Este alcalde, esta gente de energía eléctrica y de acueductos, son toda una parte irresponsable. Yo quiero que me traigan mi conexión de la luz y el agua. ¿Y se las dan? Mira, hay un señor que se llama Jorge Rodríguez que hizo un análisis bien interesante en Twitter. Y él dice, ok, así que eso allá en la Aja es ilegal. ¿Y qué me dicen de los que están al lado, en el fanguito, al lado del caño Martín Peña? Que han convertido eso en un verdadero desastre ecológico. Ah, pero es que son pobres. Sí, son pobres, no tienen título. No tienen título. Y han estado echando desperdicios de heces fecales y de basura a la laguna por décadas. Quieren ser consistentes, métanse allí también. Allí están, o sea, allí ha habido un descalabro del ambiente brutal. No, no, espérate, espérate. Esa gente son pobres. No, 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 no. Con esa gente no se puede. O sea, ¿sabes algo? Los dos están mal. Pero tú no tienes el derecho de venir y ponerte a vandalizar cosas. Y mucho menos tienes derecho. Peter, 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 Peter. ¿Quiénes los dos están mal? ¿Quiénes son los dos? Los que están en el caño Martín Peña que echan desperdicios a la laguna. Y si es cierto lo que dice toda esta gente, los que están en lajas. ¿Ok? Pero a lo que tú no tienes derecho por ningún... Y he visto abogados abogando por esto. Bueno, eso es ilegal, así que ellos podían entrar. No, no pueden entrar. No, no pueden vandalizar. Pero está bien. Discutan eso, este, constitucionalistas de cartón. Pero dime esta otra. ¿Dónde? ¿En qué código dice? Si un policía te dice, no, párese, y a ti no te gusta ese párele, le puedes meter con un tubo. Ese es el código civil independigista. Ese es el código criminal, el procedimiento criminal independigista. Cuando la policía está haciendo algo que no te gusta, métele un sopapo. O sea, recuérdense, toda esta gente, lo que están haciendo es utilizando temas válidos como el ambiente, derechos de la mujer, derechos de los gays, para empujar su verdadero tema, su verdadera agenda, que es la independencia. Que saben, bueno, no son tan brutos, saben que eso es rechazado por el 95, 97% de los puertorriqueños. Así que se apoderan de estos otros temas, los bastardas, los convierten en una cosa bastarda para ellos empujar lo de ellos. Y este señor en particular, Chichón de Piso, también conocido como Eliezer Molina, ya van dos veces que convoca gente, dos veces que termina en violencia. No, muchas más, Peter. No, no, pero estas últimas dos fueron, en la de Aguadilla hubo shots fired, como dicen en inglés. Bueno, yo acabo de tirarte como seis o siete incidentes de enero para acá. Si tú echas años para atrás, estamos hablando continuamente, continuamente de violencia. Y se lo permiten el... Ferdi está aquí, pero lo tiene que tratar suavecito, porque ayer los cachorros dieron una tunda, los yanquis, está triste. A mismito voy a una entrevista. Ferdi, rapidito, dos minutitos para pasar la entrevista. Mira, Luis, buenas tardes a ti, a Peter, le dicen que nos sintoniza. A mí me parece que en este tema yo creo que el pueblo es el culpable de lo que está pasando contigo y el pueblo, digo a todos nosotros. La realidad es que aquí se está afraguando por una pequeña minoría de personas, una, para decirlo lo más simple posible, una lucha de clases, que se ha tornado violenta en los pasados años, como tú muy bien has señalado, y el pueblo, quizás pensando que es un grupo liderado, es un pequeño grupo de personas, pues ha dejado que pasen las cosas y nadie, y cuando hablo del pueblo, me refiero a todo el sistema. O sea, aquí se han erradicado casos y vienen los... en algunos tribunales y uno con los videos que todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido y demás y no encuentran causa contra las personas arrestadas. O en otras instancias ha habido que no se les radican cargo. Entonces, uno dice, si el sistema judicial y las agencias de ley y orden no toman acción, o cuando toman acción, una de esas dos fallas, pues también el pueblo tiende a, ¿verdad?, a bajar la guardia. Entonces, se ha permitido que esto ocurra, Luis. Yo creo que es momento de que la gente entienda ya que hoy puede ser una caseta en La Palguera, puede ser un apartamento en Rincón, trataron también en Dorado y en otras áreas. Y mañana puede ser su casa. Esa es la realidad. mañana ellos entienden que su casa no debe vivir usted, que debe vivir cinco familias más y se las cogen y le meten las otras cuatro familias o cinco familias y ya que resuelve usted. Y eso, esa es la mentalidad de esta gente. O sea, estas actividades simbólicas o que toman... No, esto no es una actividad simbólica. Simbólica no, me refiero a... No aceptes la retórica que usa la prensa propagandera. No, no, la palabra no quise decir simbólica, sino que estas actividades aisladas las hacen para ir creando... No, 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 no sea la palabra que no era. La usa para crear la bola de nieve, la bola de nieve que no queremos que termine llegando y caiga encima del resto de la gente, pero la gente tiene que también, ¿verdad?, tomar acción y detener esto. Y no hablo solamente de los dueños de propiedades. Estoy hablando también de aquellos que están en un sistema que se ha creado en la sociedad, que es el sistema de ley y orden que tenemos unas agencias que están encargadas de tomar acción contra los que cometen delitos y una rama de gobierno que está encargada de encauzar a esas personas. Y me parece que todos, todos, todos tienen que poner de su gran tono de arena para detener esto porque al final del día lo que quieren es destruir el sistema capitalista en el que vivimos. Bueno, y vamos a empezar con esta noticia noticia que tiene que ver con el Partido Popular hoy. Hay una historia noticiel donde se informa que Pablo José Hernández y Jesús Manuel Ortiz están en Orlando reunidos con líderes populares de Orlando para buscar el apoyo y el voto. Esto es parte de una campaña de inscripción o reinscripción para tratar de vaciar en lo que ellos llaman la diáspora el voto ausente. Ana, adelante con eso. Sí, muy buenas tardes a ti, a los compañeros y a todos los que nos escuchan. Bueno, esta es una manera, Luis, de llegar al voto porque ellos están sin voto. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora van a empezar a inscribir, van a decirle a esa gente, mira, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí? Ah, un mes, dos meses. No, 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 tú todavía tienes que estar en Puerto Rico. No haga ningún documento allá en Florida porque acuérdate que en Florida y ya todo el mundo lo sabe que cuando sacas la licencia si tú marcas un cuadrito que dice que tú vas a quedarte allá y demás y que si te puedes votar pues eso lo tienen que estar revisando ahora mismo ellos para toda esa gente traerla para acá como quien dice antes era traerlos en la guagua aérea. Ahora lo pueden hacer vía correo y eso como el voto ausente y a llegar votos. No cabe la menor duda, Luis, que ante la situación que se rumora que va a pasar, que pudiese pasar, ¿verdad? Porque esto no hay nada escrito al día de hoy. para ellos la esperanza es tener un comisionado residente y tanto la esperanza cifrada a este muchacho que por eso es que lo está cargando el presidente porque él sabe que él, el presidente, no tiene oportunidad de ser gobernador así que están apostando a la posición de comisionado residente si es que en el PNP pues se da el cambio de Jennifer González por ella misma a aspirar a otro cargo. Así que dada esa circunstancia eso es lo que ellos están haciendo buscando sus votos para posicionarse. Bueno, mira Luis, en eso, dime. Me ha sorprendido porque yo juraba que ese viaje era que habían ido a Orlando a buscar sal. Pero está bien. Ese huevito, bueno, no hay sal suficiente para ser tipo, mira, vamos a ver esto en este contexto. Al principio de este año Alpo Natal dijo que no estaban dejando que los jóvenes se inscribieran. No, Alpo, es que no hay jóvenes. Después salió el comisionado electoral del PIB y le robó a los estudiantes que están en escuelas de Estados Unidos que se inscriban y voten aquí. Y ahora vemos a Tweedledee y Tweedledum saliendo por ahí para abajo. Vamos a vamos a hablar con la diáspora. Simplemente se han dado cuenta todos los demás partidos que, o sea, esto no es solamente el PNP y en el caso del PPD lo vimos, bajaron a 31%, nosotros a 33%. Las bases electorales están erosionándose. Encima de eso tienes una apatía porque en la medida que, pues cuando tú ves que la candidata del PIB en Vieques se tumbó 100.000 billetes cuando tú ves los traqueteos de Nogi y Nogales, tú sabes, una persona joven dice, ay, todas estas gentes son igual, yo me voy para la playa ese día. Y eso es lo que estás viendo, una erosión electoral. Tenemos una demográfica horrenda. Deja que el próximo secretario de Educación tenga que confrontar el hecho de que ahora hay menos de 250.000, va para menos de 200.000 muchachos en el sistema y van a tener que cerrar más escuelas, porque no hay muchachos para tanta escuela, ¿verdad? Todo este tipo de cosas refleja que el panorama para el año que viene, cada voto es precioso. Entonces, ¿cuál es el partido que tiene una operación del voto ausente, del voto por correo, del voto encamado, que la tiene, que la tiene como un cuchillo Guinsoo Knife? Un Guinsoo Knife, ¿ah? PNP, ¿cuál es el partido que ya tiene todos sus funcionarios electorales cogiendo cátedra? PNP. Y ahí es que ve ese desespero. Y en el caso de los populares, pues bendito, tienen, tienen a, mira, en el plano personal, yo no conozco a, al huevito, ¿verdad? Pero conozco a Jesús Manuel, un tipo encantador y todo eso. Eh, buena gente, pero, buena gente, como dirían los anglicienses, doesn't cut it. O sea, ya vimos que el PPD apenas, no puede hacer convenciones. El mes que viene el PNP va a llenar el Coco Beach. Eso se va a, esto va a estar lleno de, repleto de cientos, por no decir miles de PNP. Así que, esa es la que hay, nos vas a ver con ese tipo de desespero. Por el otro lado, el PNP no se puede quedar durmiendo en las pajas. Esto es todo un trabajo que es desde ahora hasta el año que viene. vamos a ver con el tema del PNP. Uno por uno. Vamos a empezar. ¿Qué? Ferdi, esta cuestión requiere, obviamente, que el PNP esté vigilante continuamente con lo que son, o sea, hay cerca de 750 mil puertorriqueños viviendo en Florida Central, sin contar los otros 5 millones que viven en distintos estados, particularmente en el noreste. Esto es un problema, si crean una conga de fabricación de votos de personas que no residen ni domicilian en Puerto Rico para ir a votar por el Partido Popular. Oye, te puede hacer un diferencial de distritos senatoriales, distritos representativos, alcaldías y eso. Ferdi. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, Luis, ahora. Pon el, dale el botón. Perdóname, estoy totalmente de acuerdo con eso que señala Luis. Puede cambiar el juego, ese tipo de campaña y gestión electoral puede cambiar el juego. Ahora bien, la realidad es que si tú, que si nos dejamos llevar por las encuestas que se han hecho en el estado de Florida principalmente, más del 85% de las personas que residen allá son estadistas. Cuando digo personas que residen allá son de los puertorriqueños. En Florida central. 75% más o menos lo mismo. O sea, a lo que voy es que no, no vas a encontrar terreno fértil para personas que defiendan el estatus quo con los electores de allá. Sí, pero déjame decirte, son los populares y los independentistas los que hablan a nombre de los puertorriqueños en Florida central. Los estadistas no están organizados. Hubo, no sé, algo de la delegación extendida de Ricardo Rosselló, pero eso no se oye aquí. Lamentablemente, el problema no solamente es en Florida, en Washington, en Chicago, en Nueva York. Esa es una realidad histórica, pero si bien es cierto que en términos de proyección o por lo menos de discusión pública, ellos han dominado el tema en la calle que es donde cuenta para cosas electorales que tú necesitas que la persona en efecto vote no cuentan con la mayoría y lograr que esa gente que ya se mudó para allá emitan el voto sea de la manera que sea o que vengan personal acá se trasladen en las elecciones para acá o que en efecto emitan algún voto ausente allá es complicado porque la persona cuando vota es porque siente una necesidad de validar la persona que está gobernando o de hacer un cambio y realmente esos que están viviendo allá a quienes impactan su vida son los legisladores y los gobernadores de allá o sea no veo como tú puedas lograr que en efecto que tengas un efecto podrás lograr que se yo 20, 30, 40 personas que lo hagan porque hay alguna identificación familiar o personal y eso pero un movimiento que mueva cientos o hasta miles de electores para ese tipo de gestas de votar ya sea voto adelantado por correo o que se trasladen a Puerto Rico con los costos que eso lleva yo lo veo bien complicado de hecho para lograr que voten aquí en Puerto Rico los que votan en alguna de las modalidades de voto adelantado y demás es un trabajo monumental y tienes un equipo electoral que te sirve y te ayuda con eso va a ser mucho más difícil en la Florida eso no quita que levanten levantan cierto cierta curiosidad o por lo menos entre sus huestes pues justifican que están haciendo algo para para yo creo que el primer objetivo Peter no es solamente llevar votos el día de las elecciones sino crear un distrito como Nidia Velasquez si los populares están organizados en Florida Central con una minoría pueden llevar un puertorriqueño colonialista o independentista al Congreso porque el PNP no se ha preocupado por hacer el trabajo que tiene que hacer bueno no sé porque Darren Soto es uno de los co-ospiciadores de este proyecto y ese es el puertorriqueño que se dio el puesto de la representante Murphy se perdió o sea Murphy se retiró Stephanie Murphy ese es Orlando y eso incluye también Sanford y todo eso el muchacho ese el afroamericano cubano que salió electo no se ha manifestado mucho pero ese ese no era un distrito de puertorriqueños yo no he visto en Florida Central a ningún puertorriqueño colonialista tomar la delantera cuando han hecho encuestas en Florida sobre los puertorriqueños allí más del 70% están a favor de la estadidad entonces tiene que recordarte que lo de Nidia Velas que se da en un hito en el que se estaba haciendo una reestructuración de distritos en el Congreso para darle más representación a hispanos y afroamericanos donde tenías a una política Nidia Velasquez corriendo prafa en la ciudad en la ciudad de Nueva York o sea que ella ella operaba en los cinco en los cinco boroughs ok y con el gobierno ayudándola a todo gender y ella hizo unos contactos fabulosos le crearon a ella un distrito yo no veo a una legislatura republicana aparte que ya los distritos están hechos ok pero yo no veo a una legislatura republicana ni en el próxima década o sea en el 30 para que nuestra audiencia sepa los distritos congresionales se hace el censo y una vez llegan los resultados del censo las legislaturas estatales determinan como van a ser los nuevos distritos electorales y en el caso de Florida siguen ganando población así que siguen ganando representantes todo estado lo que tiene son dos senadores así que podría ocurrir pero en este momento no veo que haya o sea un partido popular que no puede reunirse ellos que no pueden reunirse ellos aquí en la isla bueno esos pajaritos preños están soñando con pajaritos preños si quieren que pueden apoyar a gente por allá o sea como dicen los anguipalantes they're on their own y yo no veo eso aparte que hay otra cosa que es que los puertorriqueños en Florida Central están bien regados tú podrías pensar que hay mucho en Kissimme y en Ocala pero todavía no han hecho suficiente bulto como para eso o sea para elegir a uno y lo más probable es que sea un republicano bueno en guerra avisada no muere gente eso está así vamos a ir a la columna de Díaz Olivo la falta poco para el PNP es una columna bien bien no pinta bien para el PNP Díaz Olivo tiene toda la razón el PNP anda en la luna de Valencia con pajas mentales de que son insuperables y todo esto y no entiende lo más que yo creo que está aquí es no entiende en el PNP la fuerza que tiene esos republicanos a ultranza que no quieren votar por el PNP y prefieren que Puerto Rico no sea Estado y el sector religioso entre otros y si hay una primaria no les digo que se pulverizan Ana mira es que yo lo veo de otra manera tal vez yo lo veo de otra manera tal vez pues porque porque hemos trabajado en campaña y demás pero la situación es la siguiente cuando tú vas al verdadero corazón que es a los pueblos a los precintos a las unidades tú ves otra cosa distinta de la que están de la que se ve acá en un macro yo entiendo que el PNP ha hecho su trabajo está haciendo su trabajo lo que sucede es Luis que hay mucha gente que son pocas no es tanta gente digo mucha porque a veces son los más ruidos que te hacen que si hicieron campaña y no le complacieron tal cosa o más cual cosa esos son los que están con las castañuelas y con las castañas todo el día sonándolas por cuatro años pero la realidad que en términos electorales en términos políticos el PNP con la organización que tiene puede lograr el triunfo nuevamente independientemente porque ahora mismo el gobernador ha estado ayudando en el campo de las iglesias ha estado visitando iglesias ha estado oyendo los líderes religiosos ha estado oyendo a su pueblo ha estado oyendo a los diferentes sectores y ese trabajo lo está haciendo él día a día o sea no hay duda de que él no esté todo el tiempo posteando todo lo que él hace porque si no pues estaría cada segundo posteando pero la realidad es que él sí está haciendo el trabajo para llevar otra vez a Puerto Rico verdad en las elecciones al PNP y seguir trabajando a favor de la estadidad bueno Ferdi como tú lo ves tú ves la cosa como la ve Díaz Olivo mira Luis yo coincido en ciertas cosas con la columna la realidad es que no solo el PNP los los partidos políticos tradicionales en general aquí en Puerto Rico los números lo reflejan han disminuido su base mientras movimientos que son temporeros o quizás más contemporáneos han logrado captar una base del electorado sin embargo primero que yo no 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 le veo un un final trágico al partido que más que aglutina más electores actualmente claro haciendo la salvedad ¿verdad? siempre y cuando pero 20.000 electores más ¿cómo? 20.000 electores es una porquería son menos de un 1% bueno ahora no porque recuérdate que eso era cuando pues había casi 2 millones de electores el 20 pero 20.000 es una cantidad ahora mismo pero esa no es la diferencia entre el PNP y los demás partidos la diferencia es mucho más e inclusive se puede captar aún más todavía porque la realidad es que ese 33% de personas que votó por el PNP queda corto con el 53% de personas que votó por la estadidad hay un hay un hay un grupo de electores realengo vamos a decirlo de esa manera que el PNP puede captar que eso los otros movimientos no lo tienen Luis o sea el partido popular ahora mismo no puede decir mira yo tengo este grupo de electores realengo que puedo captar no los independentistas tampoco mucho menos el movimiento Victoria Ciudadana cuando dicho sea de paso su candidata no va a estar o por lo menos lo que se perfila es que la candidata porque estos partidos tanto el PIN como el movimiento y esto es algo que lo dije lo he dicho en programas anteriores pero lo repito otra vez esos dos candidatos Lugaro y Guandermao tuvieron unos votos muy por encima del voto que obtuvieron los partidos como tal en sus partidos en las otras candidaturas es decir que tú tienes y de cierto modo eso explica como es que hay 20% de estadistas que no votaron por los candidatos por el candidato a la gobernación eso tú lo tienes que extrapolar y esas son situaciones que se dieron en esa elección del 2020 ahora lo importante no solo para el PNP sino para otros ¿qué están haciendo para capturar ese 20%? ¿qué están haciendo para atender la situación de la merma en los partidos tradicionales? y yo a mí realmente la preocupación es primordial es que por ejemplo yo y yo coincido esta es la parte que coincido con el licenciado Díaz Olivo que me parece que el PNP no aguanta una primaria la realidad es que salen más fortalecidos eso es mentira o sea hemos ganado ganamos la pasada elección no, cuando tú tienes 33% tú no aguantas una primaria pero la primaria viene ¿cómo? eso es una realidad cuando tú tienes 33% tú no aguantas una primaria venga o no venga Luis la realidad es que no la aguante y hace tiempo que realmente no debimos haber aguantado y te demuestra el resultado del 2016 el resultado del 2020 son consecuencias directas de las primarias que hubo ganamos sí porque somos más o sea y eso y pero nótate que en el 2020 perdimos Cámara Senado o sea y eran situaciones que no se vislumbraban así que hay que tener bien presente que esto de que fortalecen sí bueno quizás ayudan a escoger candidatos buenos y malos pero manejar una primaria en términos de y ahora con el tiempo que hay de junio a noviembre para 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 capturar el elector que puede haber quedado molesto con el resultado es bien complicado y ciertamente para mí el PNP no aguanta una primaria déjame expandir déjame expandir en lo que dijo Ferdi en básicamente un año esto fue lo que pasó en el PNP un gobernador que sale a la luz unas cosas que un chat él llega lo admite para después echarse para atrás se le hueca todo el liderato del PNP encima y en menos de 30 días él tiene que renunciar se monta en un avión a la medianoche se larga de la isla después el presidente del senado truena contra el gobernador de cinco días es un discurso épico en el hemiciclo después terminamos con una gobernadora que lo primero que dice es que la estadidad para ella es horrible que es muy es muy controversial muy 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 controversial muy divisoria muy divisoria muy divisoria muy divisoria eso da lugar después a una persecución salvaje dentro del gobierno de PNP contra PNP porque los que ella compró ella se volcó encima de los que no estaban con ella ok eso pasó por un año completito ok después una primaria de con acusaciones salvajes del bando de ella eh unas cosas bestiales mi pana y a pesar de eso el PNP con una primaria sangrienta sangrienta persecución todo eso que pasó ahí y el PNP gana la gobernación y pierde el senado literalmente como por 200 votos porque el distrito de Arecibo se perdió por literalmente decenas de votos ok no el PNP el PNP está en buena condición porque si sobrevivimos eso sobrevivimos esto yo difiero de Ferdi yo creo que ya en el PNP es de rigor tener primaria el récord es que cuando las tenemos ganamos nada pero perdiste en el 2004 y yo no ganamos lo que para el que perdió fue Pedro Rosselló pero si tú miras el 2004 el PNP barrió de Mayagüez a Fajardo so el PNP sobrevive sobrevive primaria ah que quizás sería mejor no tener una para la gobernación y así el gobernador Pierluisi puede no tener que gastarse chavos una primaria y tenemos entonces una candidata para la comisaría que no pierde particularmente contra un huevito sin sal por Dios santo eso yo creo que es obvio ¿verdad? Ana aquí de que sobrevivimos eso de que el PNP puede estar en una condición que puede ganar el año que viene sin duda Ana bueno bueno como ya te dije yo entiendo las posiciones de los compañeros y yo creo que podemos hacer una interacción en esto si bien una primaria o no todavía no lo sabemos que lo estamos hablando porque siempre han habido primaria lo que estamos hablando a nivel del PNP es primaria en la gobernación que esos son los rumores los alegados rumores que andan pero ahora mismo no hay nada cierto así que si yo no tengo algo cierto no puedo decir si va a pasar o no si pasase yo creo que el Partido Nuevo Progresista y los candidatos que vayan a estar ya sean uno dos tres no sabemos hay una hay una buena base hay unos buenos un buen ejército electoral y se va a trabajar bien y no hay duda que aquí el detalle es que Pedro Pierluisi es el gobernador que ha demostrado su forma de gobernar que para muchos es una forma distinta porque yo no sé por qué aquí están pendientes a que los gobernadores tienen que estar con el látigo todo el día o gritando o diciendo cosas claro a la gente le ha molestado que eso es lo que tú ya es tan pasivo pero mira él ha hecho ejecutorias grandes se han conseguido fondos se ha ido trabajando en muchas áreas que antes ni habían tocado a pesar de tener una cámara y un senado en contra de él y lo vimos recientemente últimamente en la cuestión del nombramiento del secretario de educación porque ahora resulta que después que tenemos redes nadie puede hablar nadie puede retratarse con nadie porque eso es óbice para que a ti te descalabren y te desconfiguren de la faz de la tierra por el hecho de haberte sacado una foto y no por el hecho de tu capacidad que tengas administrativa con relación a un departamento así que esas cosas las tenemos que sacar vamos a hacer la pausa cuando vengamos vamos precisamente a hablar del tema del descabezamiento regresamos vamos a hablar ahora de toda esta controversia por los rechazos de los nombramientos del gobernador el gobernador retira sus nombramientos se forma un lío cada cual ejerce su prerrogativa nunca antes se había visto una cantidad así de vetos y de rechazos a nombramientos la cuestión es que el departamento de educación ha tenido en menos de tres años seis secretarios interinos en propiedad y hay un inicio de semestre hay fondos federales cerca de 700 millones que no se han utilizado y expiran en unos 70 días esa es la situación Ferdi vamos a empezar contigo quien gana quien pierde como está esto mira al final del día y estamos hablando del departamento de educación quienes pierden son los estudiantes que deben ser la misión principal no solamente de las personas que ocupan puestos de confianza o directivos en la agencia sino también de aquellos que por virtud del voto que les refrendó el pueblo en la urna tienen que ver porque esa agencia funcione y yo creo ciertamente en el caso del nombramiento de Toledo ambas partes van a poder presentar argumentos buenos o por lo menos que sostengan la decisión que tomaron y cuando de ambas partes el ejecutivo y el legislativo pero en términos prácticos Luis en términos prácticos aquí se colgó una persona un nominado a una agencia de esa envergadura sin vistas públicas sin que no solamente los legisladores porque una cosa es que el designado se presente a las oficinas de los legisladores y tenga la oportunidad de hablarlo y tratar de convencerle a los senadores que son los que van sobre su nombramiento pero yo creo que esa discusión cuando es una agencia de esa magnitud como es el departamento de educación que se chupa un tercio del presupuesto de Puerto Rico esa oportunidad la debe tener también el pueblo porque mira yo entiendo que políticamente los comentarios que hizo en las redes sociales para la oposición que son los que ocupan la mayoría actualmente en el senado pues era difícil justificar que confirmaban una persona que se había manifestado así de quien en ese momento era el líder de ese partido pero la realidad es que aquí hay un derecho a la libre expresión y en su momento la hizo pero lo que le tocaba a él era demostrar que hoy o sea cuando en esta época él tenía la capacidad para 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 liderar esa agencia y esa oportunidad no se le dio ya el gobernador lo ha hecho una designación nueva ya ya ha nominado una nueva secretaria que pues verdad esperemos que en esta ocasión se le dé el curso a esta persona en la asamblea legislativa pero yo creo que en última instancia Luis quien quedó mal naturalmente los más afectados fueron los niños pero quien queda mal parado en esta discusión es realmente el senado porque fíjate que son los que no le dieron la oportunidad oye yo no estoy diciendo que no lo cuelguen si no tienen los votos y como digo para mí las expresiones en términos políticos es difícil que un senador popular lo vea con buenos ojos pero eso no es lo que él no va a ir a ser un comunicador él va a ir a ser el jefe de una agencia que requiere un expertise que requiere una dedicación y un conocimiento que por lo que todo el mundo decía él lo tenía y yo creo que que quedó mal parado el senado por tomar las acciones de la manera que las tomaron bueno se ha tomado básicamente Peter a la doctora Raíces que es de carrera ha estado allí todo el tiempo a esta no le pueden decir que no no sé si ya lo consultó con José Luis Dalmao pero ciertamente la doctora Raíces tiene su misma raíces todas las credenciales para ser secretaria hello es que te fuiste este mira el hecho es que educación ha sido usado como un balón político por el senado desde literalmente el primer día como empezó esto viene Pierre Luisi y nombra a la presidenta de la asociación de maestros ok la presidenta del gremio oficial yo sé que la prensa sigue usando a la federación pero la federación quedó destituida hace 800 años atrás por los traqueteos internos de ellos la asociación es quien negocia por ellos nombraron a la presidenta que hizo el senado te recuerda cogieron a la pobre mujer y la tuvieron sembrar allí por 12 horas yo creo que ni un vaso de agua le dieron entonces tiempo convirtieron eso en un circo ahí se estableció tú tienes al primito del presidente del senado que se fue a jugando pelota dura de Ferdinand y abiertamente dijo si no me confirman a mi mujer le colgamos a todos a todos a todos los nombramientos te recuerdas de aquello cuando tú puedes dialogar digo que ese es el tipo de persona que tú ves a ese muchacho y tú lo que dices es cuántas gramas hay que darte para que se te llene el estomaguito cuántas gramas hay que darte para que comas y entonces ahora en un juego de política barata y sucia nos autoconvocamos y vamos a colgar a toda esta gente y vino el gobernador y le puso un pie al frente y dice nada yo lo retiro todo quien pierde obviamente es el pueblo de Puerto Rico porque tú necesitas alguien o sea estamos a un mes de que empiecen la escuela otra vez ok o sea hay cosas que se hacen de todas maneras pero sin un líder al frente pues obviamente y este es un departamento en crisis nuevamente hace que 20 años atrás 30 años atrás tenían un millón de muchachos y ahora hay menos de 250 millones ustedes dirían que ese es el departamento más caliente que hay o sea la silla más caliente del gobierno es educación antes que venga yo lo que te diría es que por la razón de que este y salud son los o sea entre esos dos hay cuánto como 7 mil millones en presupuesto algo así salud fue el departamento caliente en el 20 y el 21 pero es que por la cantidad de dinero que hay ahí por la cantidad de dinero que hay ahí este y no es solamente educación o sea porque por ejemplo el tipo ese González Freire de Panamerican ese contratito de suplirle arroz al sistema de educación eso es de dos o tres chavos me entiendes los que suplen los materiales los transportistas que cojan a los muchachos de educación especial tú estás hablando de un departamento que suelta millones y millones y millones los de los libros particularmente los que escriben los libros de propaganda antiamericana que por alguna razón el PNP permite esas barbaridades todavía están ahí exactamente están ahí o sea estás hablando de un montón de cosas que nada tienen que ver con educación pero tiene que ver con la logística y lo mismo en educación Ana así que siempre nos van a hacer calientes mira tanto el departamento de educación como el departamento de salud son los además de que pertenecen a verdad son los departamentos como se llaman constitucionales son medulares para Puerto Rico y para cualquier país y cualquier isla y cualquier nación sin embargo aquí el énfasis de esos dos departamentos es que son los que son más recipientes de fondos federales y en educación le tengo que coincido con Peter que la gente cree que educación es solamente la escuela y la guagua no el departamento de educación hay una gama de situaciones que ocupa no solamente la educación procura la comida de estudiantes procura hasta deporte porque en sus en sus escuelas hay cancha y demás la educación especial la educación adaptada o sea traer ayudantes para los niños de educación especial o sea cuando tú vienes a ver todas esas contrataciones como bien este mencionó Peter a grandes rasgos son millones y millones y millones ¿cómo se maneja eso ahora que vamos a empezar que todas esas escuelas tienen que tener su fotocopiadora las guaguas que van a recoger los muchachos al día hay muchos que en lugares hay enfermeras que tienen que tener o sea un sinnúmero de detalles que no es que voy a abrir la escuela y tienen que estar los maestros y tenemos que tener ciertos materiales no esto va más allá los psicólogos escolares la orientadora todo este este andamiaje los comedores escolares y tú sigues por ahí sigues por ahí y cosas inimaginables se hacen en el departamento de educación así que no es lo mismo cuando y que bueno que fue el nombramiento de Yanira Raíces porque es una persona que ha dirigido una región grande como es la región de Bayamón y sabe lo que es estar pidiendo al departamento y trabajando para que sus escuelas estén bien a la hora de abrir así que es un reto que va a tener porque ya no es una región ya es todo Puerto Rico y cada región tiene sus particularidades así que es una situación de verdad que es un reto el que vaya a coger la silla de educación es un reto bien grande que a veces muchos no lo entienden pero es de verdad es un reto y yo creo que ella la puede hacer a cabalidad Perdi el chiste del momento son los llamados constitucionalistas que no es otra cosa que independentistas abogados independentistas que cita nada más que un llamado constitucionalista que diga que una doctrina informal del common law que es el abuso del derecho puede dejar sin efecto disposiciones constitucionales como son el poder legislativo y el poder ejecutivo de nominación es una cosa increíble pero ese ese tipo de historia que vimos es el tipo de historia que despretía más a la prensa puertorriqueña porque la prensa puertorriqueña lo único que cita son independentistas o populares no no te da otra cosa siempre son la misma gente que citan la misma teoría que se ajuste a lo que son sus líneas editoriales sí definitivamente pero lo comentábamos hace varias semanas aquí en el programa al final del día esos alegados constitucionalistas cuando van al tribunal acaban perdiendo y pasando y pasando papelones porque como tú muy bien señalas realmente toman se toman atribuciones se toman verdad la verdad entienden que lo que lo que lo que ellos señalan es la verdad absoluta y usualmente se equivocan de hecho estos son la misma gente que defendieron que hace 15 15 o 20 años atrás defendían la constitución de la era la constitución que ya casos como el de Sánchez Valle pusieron a a relieve lo que otra gente que los medios de comunicación no no le dan el título de constitucionalista venían diciendo hace décadas la facultad verdad del congreso sobre sobre las decisiones del gobierno de Puerto Rico que eso era algo que que estos estos quorum quote constitucionalistas decían que era el pacto bilateral lo mejor de los dos mundos y como tú lo quieras llamar que Puerto Rico gozaba de una independencia administrativa que la junta de control fiscal todos los días nos recuerda a que no así que mira yo uno siempre debe tomar las cosas de quien vengan cuando uno yo lo que invito a todo el mundo es que no es que no no sé que no sigan o lean los medios de comunicación o ven las noticias pero no crean todo lo que les dicen o sea ni crean lo que uno les dice aquí hagan su propia investigación llegan a sus propias conclusiones llegan a sus propias conclusiones uno los guía o uno tiene una visión de mundo y y y tiene unas ideologías y que son las que manifiesta cuando hacen sus expresiones pero la gente misma tiene que 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 precisamente para no caer en esa en esa vamos a decir en esa tramoya de los medios de comunicación que lo que a que los que reseñan solamente aquellos que siguen su línea editorial por cierto hay una historia hoy también que es Gloria Ruiz Cuilan que es de los delegados y entonces es un reportaje de lo que dicen los delegados se lo ponen como el gran titular el partido republicano es el gran obstáculo a todo lo que da eso lo hemos sabido desde tiempo inmemorial pero hay que hablar algo y para aprovechar e insultarlos y decirles cabilderos pues eso es lo que hay Peter mira los dos partidos y encima de eso el gobierno de Puerto Rico lo que ha invertido en el mandato es un millón de pesos no es nada más en vez de cien o doscientos millones un millón de pesos en primer lugar la palabra cabildero no aparece en ningún lado en la ley 177 o sea que cuando el nuevo día le pone titular no Gloria Ruiz porque ella escribe el reportaje mira ella no le está diciendo cabildero cuando tú miras el titular ahí es que le ponen cabildero y eso es una decisión editorial de los Ferré y sus lacayos editores para desinformar porque ellos no son cabilderos son funcionarios públicos electos de hecho una de ellas quedó destituida por no cumplir con su misión electoral son cabilderos tú le terminas el contrato tú no tienes que ir al tribunal a destituirlo en segundo lugar ¿sabes quiénes son los constitucionalistas si te vas por ese lado ¿sabes quiénes son los abogados constitucionalistas de primera? Paco Pepe González Vanessa Santo Domingo Ramón Rosario Ferdi Ana este servidor nosotros hemos participado en las últimas décadas en caso tras caso interpretando la constitución de Puerto Rico y a ese escuadrón de profesores del PIB le hemos comido las nolas y cuando se fueron se fue Alpo y su pandilla al tribunal ¿qué pasó allí? otro tutazo ah que no somos tan citables bueno porque nunca nos llaman ¿tú me entiendes? o sea en propaganda no te están informando bueno eso es como eso es como cuando a un compañero le dicen el experto en promesa lo único que ha hecho es perder mociones ¡ay! no ha ganado ni una no ha ganado ni una pero lo citan el experto en promesa bueno en perder porque tu interpretación es consistentemente errónea con la con la juzgadora de hecho que es la y vamos a Boston pues en Boston también perdiste o sea que tú ves esto a mí lo que me fascina es que consisten o sea no cambian te los van a seguir citando te los van a seguir diciendo como si esto fuera o sea mira Julio Fontana era tremendo criminalista ¿ok? ahora es el decano de la escuela de derechos así que me imagino que ya está fuera de esa faena pero o sea ¿cómo tú le vas a tildar constitucionalista a Julio? si Julio ha sido un criminalista toda la vida ¿por qué? porque cogió constitucional pues entonces todos los abogados somos constitucionalistas porque todas las tuvimos que coger digo que a mí lo que más me gustaba era que en la IUPI por lo menos tenías un tipo que no postulaba en la federal constitución federal y jurisdicción federal una persona que no postula en la federal quizás por eso que no hay tanto abogado que ha pasado la revalida federal pero eso es otro tema para otro día o sea tú lo que estás viendo aquí es desinformación decirle cabilderos a gente que son delegados que son funcionarios públicos electos es desinformación pero claro y otra cosa este es el periódico de Chonky Fake News delgado así que no me sorprende para nada el propósito de la ley no es empujar la estabilidad es defender el mandato democrático en las urnas plebiscitarias eso fue lo que hay ah que ganó la estabilidad eso fue nuevamente otra lo que ocurrió pero ese es el mandato en eso Ana tienes toda la razón aquí hubo un plebiscito aquí ha habido varios plebiscitos pero el último la estabilidad ganó así que se escogieron oye si las personas no querían verdad las personas que participaron en esta elección general que podía ir todo el mundo aquí nadie dijo que era una elección del PNP ni del PPD una elección que podía ir todo el mundo iba y votaba y si querían algún algún candidato como pasó con Ricardo Rosselló pues lo pusieron writing así que si querían otro candidato lo podían hacer porque se hizo y si decidieron escoger a Ricardo Rosselló y no escogieron a uno que es afín al Estado Libre Asociado no escogieron uno afín a la independencia ese es otro cuarto de hora entonces el mandato del pueblo ¿cuál fue en la última plebiscito? pues adelantar la estadidad pues esa es la encomienda que tienen esos seres humanos que están allí ir al Congreso ir a moverse ¿para qué? para promover lo que el pueblo dijo que quería en una elección libre voluntariamente cada uno de ellos así que eso es lo que tenemos eso es lo que se está trabajando y ahora decir que eso no no es de esa manera que es de otra eso es faltarle a la verdad en eso con eso terminamos contigo Ferdi los republicanos mira dale al botón Luis la realidad es que ya se han manifestado algunos líderes del partido republicano en términos de que no están en momento de aprobar la legislación que está pendiente de propuesta para para que se haga una consulta en Puerto Rico me parece yo yo honestamente no engancharía los guantes con el tema no podemos olvidar que aunque el congreso está dominado por una mayoría republicana la ventaja entre la cantidad de votos demócratas y votos republicanos no es tan amplia es decir que a partir de la premisa que hace escasamente siete meses en el mes de diciembre del 2022 hubo una votación donde proyectos que entonces tenía una nominación distinta porque era otro congreso y es idéntico al proyecto que está planteado ahora ante la cámara de representantes obtuvo la mayoría de los votos es decir que lo que tenemos que convencer no es a tantos republicanos ciertamente en el momento no 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 se ha logrado la cantidad de republicanos necesarios y dicho sea paso también hay que lograr por lo menos el presidente de la comisión que sería la que la que movería ese proyecto pero no es no es no hay que convencer a la mayoría de los representantes republicanos que están ahí sino que hay que convencer aquellos votos que son necesarios para lograr la mayoría con aquellos demócratas que votaron a favor de la medida en diciembre y eso pues pone un gran peso en los republicanos no solamente que están aquí en Puerto Rico con los con los que se han identificado y que están dentro del partido republicano aquí en Puerto Rico sino también en nuestra comisión de residentes pero como como yo he dicho a pesar de las expresiones que hay y han hecho algunos líderes de ese partido a nivel nacional en términos de 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 la viabilidad o de su o de su apoyo a la medida o no no se deben enganchar los guantes y se deben continuar con el tema y luchando con el tema y naturalmente los delegados son parte de esa de ese grupo de de personas que tienen en sí en sí la responsabilidad de hacer de hacer esa gestión y convencer los congresistas que sean necesarios para lograr una mayoría que apruebe ese voto en el congreso así es bueno gracias a Ana a Peter y a Ferdi por estar conmigo hoy mis amigos no se retienen que por ahí viene Carmen Joven nos vemos mañana a las 12 del mediodía